El decreto inicial de esa primera planta nuclear de la Argentina lo firmó Arturo Ilia. Después el impulso a la obra se lo dio la dictadura que le siguió, la de Honganía, la de Lanuce y la inauguración fue con el gobierno de Perón en el 73, de lo cual justamente se va a cumplir años, el 74, después de asumido él, de lo cual se va a cumplir ahora 50 años en enero próximo. En todo ese tiempo Argentina para seguir siendo un país nuclear colaboró con Alemania, con India, con Brasil, con China, con otros países que compraron tecnología argentina como Australia, como Nueva Zelanda, pero hubo un país que estuvo siempre en contra de que Argentina tenga tecnología nuclear, Estados Unidos, y es por eso que estamos acá hoy, porque el desarrollo de un país como Argentina necesariamente combate contra los frenos que ponen los países que ya se desarrollaron para que pasemos a integrar su liga. Y hay solamente 13 países en el planeta que dominan el ciclo completo tecnológico de la energía nuclear con fines pacíficos. Argentina es uno, a pesar de que no es de los 13 países con mayor PBI per cápita ni con mayor PBI del planeta. Eso habla de que tenemos el dominio de una tecnología, hay 32 países que producen energía nuclear, de los cuales, insisto, solo 13 son capaces de minar uranio, enriquecerlo, producir agua pesada, generar todas las condiciones que acá generan, no solo Atucha y el Estado, sino un montón de empresas proveedoras donde trabajan un montón de científicos argentinos y científicas argentinas que trabajan para esto. Y esa posibilidad, la posibilidad de integrar esa liga, abre un montón de potencialidades que son imposibles de cuantificar en Guita. Potencialidades como las que tiene un soldador de los que trabaja acá en el reactor, que después tranquilamente podría ir a hacer jueguito en cualquier metalúrgica. Como las que tiene algún físico o algún químico de los que trabajan acá en la producción de los combustibles sólidos, que podrían trabajar tranquilamente en la industria farmacéutica o en cualquier otra también. O directamente otros resultados que sí son medibles en dinero, como la exportación que acaba de hacer Argentina de tapones nucleares de una de las empresas que forma parte de este complejo, que es Conuar. Una planta donde, miren ustedes, el Estado es socio de uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, que es Pérez Companc. Argentina tiene esta tecnología y la ha acumulado en base a décadas de sedimentación de conocimientos en el Instituto Balseiro, en el INVAP, allí también en Bariloche, acá en el Complejo Nuclear de Zárate, en Córdoba, donde está la tercera planta nuclear de la Argentina, que es la de embalse, que también, fíjense ustedes, fue hecha por los milicos, básicamente, por la última dictadura. En ese complejo nuclear se produce el 7% de la energía eléctrica que consumimos en la Argentina, en esas plantas. Estados Unidos tiene 100 plantas como esta y abastece el 20% de su consumo con esas 100 plantas. China tiene casi 60 funcionando y otras 21 en construcción, lo cual da una idea de cómo China le está disputando el rol hegemónico en este rubro a Estados Unidos. Y Francia abastece el 70 o el 80, entre el 70 y el 80%, me decían recién, de su consumo energético con energía nuclear. Hace poquito Greta Thunberg revisó sus críticas a la energía nuclear como energía de transición y, claro, puso de manifiesto algo que es la discusión nodal para la próxima generación. Como lo dijo ayer Gustavo Petro en la ONU, que dijo, el mundo al que tenemos que ir para salvarnos como humanidad es un mundo más humano y necesariamente descarbonizado. Claro, Petro es el presidente de un país que exporta petróleo y es alucinante que lo diga por eso, porque vale doble su honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque él dice, vamos a seguir exportando petróleo mientras yo sea presidente, pero tenemos que pensar en cómo la próxima generación va a evitar seguir quemándolo para encender sus dispositivos, para mantener su estilo de vida. Bueno, acá, en una década a la cual ahora muchos quieren volver, se discontinuó abiertamente el programa nuclear. Se lo boicoteó abiertamente. En el 95 cerraron la mina de sierra pintada de Mendoza, que era la que producía uranio y por eso ahora hay que gastar, me decía Nico Gandini hace un ratito, unos 300 millones de dólares por año para importar la energía, ese combustible que hace funcionar estos reactores. En el 96, perdón, y el uranio lo tenemos, o sea, está en Mendoza, está ahí abajo de la tierra. En el 96, Cavallo frenó la construcción de Atucha II, que recién se reactivó en 2008 y que se terminó en 2013. Pero los que discontinuaron el plan nuclear, lo que decían era, bueno, da lo mismo producir energía nuclear que no producirla. Es solamente una cuestión de costos. Y eso es lo que vuelve ahora como debate cuando el ajuste fiscal parece imponerse como credo, incluso por encima de las grietas y por encima de las diferencias que hay entre los candidatos presidenciales. Porque el ajuste lo que manda es gastar lo menos posible. Y si uno piensa así, con esa mira tan corta, y bueno, no habría hecho en la perra vida un reactor como este. Porque esto fue durante mucho tiempo una máquina de invertir, de un chupadero de plata, que ahora, con 50 años encima, la viejita, le dicen acá los más veteranos del sector nuclear, la viejita, la central esa, sigue generando y va a seguir generando 20 años más. Entonces, sí, si uno mira en el corto plazo, hay cosas que son un chupadero de guita. Pero si uno lo mira en el más largo plazo, está el soldador que puede laburar en la metalúrgica, está el ahorro que se puede generar en combustibles teniendo todo el ciclo completo acá. Está incluso la exportación de cerebro que se puede hacer desde acá cuando uno tiene ingenieros nucleares, tiene técnicos, tiene gente que sabe laburar así. Hace poco un empresario importante del sector energético que tiene la gentileza de conversar conmigo las cuestiones de su empresa, me recomendó leer a un especialista de esto, de la energía nuclear, que fue incluso capo del Balseiro, que se llama Alfredo Caro. Es un técnico, un ingeniero, un científico de esto que se fue a laburar a Estados Unidos a la Universidad de Georgetown y que viene recomendando que Argentina se limite a hacer reactores pequeños, como el que están montando acá enfrente, el CAREM, que lo están montando de modo experimental acá en Zárate y que no haga más centrales nucleares grandes como la central nuclear que se está proyectando acá, Atucha 3, que implicaría la compra de un reactor de tecnología china. Bueno, esa discusión, si uno la toma desde el punto de vista económico exclusivamente, desde el punto de vista de costos, nos podría llevar a la misma conclusión a la cual llegaron en los 90, que es que no garpa, que no vale la pena. Pero, de vuelta, si lo pensamos más en el largo plazo, si incorporamos la generación de conocimiento, el desarrollo conectado, en cadena, que puede tener algo como lo que tenemos acá, que es realmente alucinante, bueno, probablemente la conclusión sería otra. Y si agregamos el dato bastante palpable de que el planeta se está quemando vivo y que tenemos que cambiar a una tecnología de generación de energía más limpia como esta, bueno, también me parece la conclusión sería completamente otra. Porque hay un estudio que sacó hace poco Fundar, que es un centro de estudios muy piola, que tiene, la verdad, laburos muy buenos, que donde Alfredo Caro cuantifica el costo de generación por megavatio y sostiene que es 62 en el promedio actual en la Argentina y sería 82 de un eventual nuevo reactor nuclear. A mí me parece que esa diferencia no es mucha para pensar en una energía de transición que pueda ayudar al gas, obviamente, que hay un montón en Vaca Muerta, a que dejemos de quemar carbón o dejemos de quemar petróleo en las plantas que generan la energía que consumimos todo el tiempo. Bueno, el ajuste, ese credo que, ojo, a veces también se hace parte del oficialismo, de la política del frente de todos, lo ha mostrado en infinidad de casos. El caso Vicentín es el más paradigmático, pero en muchos otros también es un credo que hace que los países no se desarrollen. Y cuando uno mira al menú que nos presenta esta elección, lo que ve es que hay un discurso subdesarrollista muy arraigado, muy arraigado. El discurso que nos dice que lo nuestro es todo choto, que lo nuestro es todo caro, que la economía está chocada, que no podemos, que no sabemos, que no vamos a ser capaces. Bueno, cuando te acercás a un lugar así, cuando ves las perillas de esta sala de control, cuando de verdad te pones a pensar en quién va a generar y cómo se va a generar la energía que cargue los celulares de nuestros hijos o el chirimbolo que sea que vayan a usar nuestros hijos de acá a 40 años, te das cuenta de que sí podemos, de que vale la pena y de que los subdesarrollistas pueden ganar una elección, pero aún cuando la ganen van a tener enfrente un montón de gente que les va a decir ¿sabés qué? Nosotros, los argentinos, las argentinas sí que podemos.